Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me encontré este chismecito cortitito. No es de los de TikTok, porque ya vi que muchos están diciendo que se ven bien falsos. Fíjense que yo también lo pensé. Porque pues siempre sale victoriosa la víctima, ¿no? O la que podría ser la víctima, la que manda los mensajes. Pero bueno, este sí me lo encontré en el, lo subieron en el grupo de Posting. ¿Cómo se llama? La venganza del SAT. Me parece que ahí fue donde lo vi. Esta morra. Dice que vio una publicación de que vendían tamales. Y pues mandó mensajes porque pues quería tamales. Y vamos a ver lo que pasó. Buenos días, ¿tiene ventas de tamales hoy? Tú eres la que me molesta, ¿verdad? Disculpe, no nada que ver. Vi su publicación en el grupo La Luz. Sigue fregando. Ya me di cuenta que te dio dinero, o no me vayas a decir que no. Es tan tal para cual. No entiendo de qué está hablando. Es la primera vez que escribo este número. No se preocupe, no vuelvo a molestar. Dios es justo. Y tú estás destruyendo un hogar. Y se burlan de mí. Y tienes hijos. No tengo hijos. Señora, no sé de qué habla. Solo vi su número en el grupo de La Luz porque quería tamales. Gerardo anda todo idiota por tu culpa. Por rogona. Para sacarle dinero. Yo tengo esposo, señora. Si no va a vender tamales, no publiques su número. Muy apenas junta y te lo llevas para irse al cajero. Y eso que te dice ser maestra. Y los audiolibros mañosos. Que pase buenas noches. No tengo idea de quién es usted ni de quién es su esposo. De nuevo, yo solo vi una publicación en el grupo de La Luz porque se supone que vendía tamales. Adiós. Adiós. ¿Ya ves lo que causas? Me golpeó. Van a ver. Ya estoy harta de ti, de él. Llévatelo porque lo traes de gato. Este número me molestas y de otros que tengo anotados. Mira. Tal para cual de mentirosos. Bye. Me das hueva. Espero arregle sus problemas. Yo vivo con mi esposo. Si no le gusta que le escriban, no publique que vende tamales. Vieja sonza. Eh. A mí no me digas sonza. Eso lo serás tú. Toda. Es pichín. Quitas, pones y editas y te cambias de perfiles y tú te metes y robas mis cuentas. Sola caíste. Ay, pobre señora. Ya tiene delirios de persecución. O sea. O sea. Imagínate entonces a todas las personas que le mandan mensajes para pedirles tamales. A todas les dice. O será que vio la foto de perfil de ella y se le hizo conocida. O qué. O si de plano así les a todos los que le mandan mensajes. Ay, pobre señor. Qué vida, ¿verdad? Qué triste. O sea. Que vivas así. ¿Para qué chingados sigues con el vato si? Si ya te tiene harta. Y luego mira nada más. En los pedos en los que te mete. Pero bueno. Ahí les dejo el chismecito para que lo comenten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!